Desde Morro comencé a transportar Por toda la república yo me iba con mi apaera Y otro que fue mi infancia nada más Yo sabía que lo mío era trailers manejar Siempre me verán contento Cuando arriba de otro que me paseo Soy un pueblo muy cerca de Culiacán En San Pedro nabo la tomen a paso a todo dar A la clica la llevo en el corazón No se olvidan pues la neta de la madre nunca faltó Con mi compadre Juaneca siempre estaré al millón Siempre caminé con pasos Más derechos que una flecha Trato de dar buen ejemplo A mis hijos que me esperan ya que un día A la dueña de mis besos en mi corazón lo llevo Como extraño a mi viejo pues de él lo aprendí todo De seguro está en el cielo orgulloso de mis logros y mi madre Muy bien saben que la quiero Desde arriba me están viendo Año 2000 la suerte quise probar Me vine para Tijuana buscando en qué champear Por razones me tuve que retirar De regreso a Sinaloa ni modo ya que más da Los tiempos de Dios son perfectos y eso muy claro está Pasó el tiempo y pedí el segundo ramo Comenzando desde cero ni modo hay que batallar Vengo más fuerte que la última vez Más motivado que nunca para poder estar bien Con mi esposa agradecido Nunca me dejo caer Aquí andamos trabajando Moviendo pa'l otro lado Moviendo pa'l otro lado Y no sean mal pensados Lo que tengo lo he ganado con esfuerzo Porque el pal es bien derecho Y eso ya lo he comprobado Agradecido me encuentro Con el que me echó la mano Aquí voy llegando al racho El que se quedó grabado en mis recuerdos Se los menciono de nuevo San Pedro Navolato Es San Pedro Navolato